Fuerzas populares iraquíes, aseguran que Estados Unidos abrió su paraguas, para facilitar la huida del líder de Estado Islámico, al-Baghdadi, y otros cabecillas de Daesh, ante los avances antiterroristas en Mosul. Jabal al-Talibabí, un alto comandante de las fuerzas populares iraquíes, al-Assad al-Shabi, denunció que Los estadounidenses han ayudado en el traslado de al-Baghdadi, de la parte occidental de Mosul a la región sureña de la ciudad. A este respecto, al-Talibabí detalló que, según los datos de sus servicios de inteligencia, el líder terrorista ha sido trasladado del oeste de Mosul, a una región a 80 kilómetros al sur de la ciudad. Asimismo, el alto comandante iraquí afirmó que las fuerzas populares, de la policía y del ejército de Irak, han iniciado tareas multilaterales, para dar con el escondite del líder de Estado Islámico. Estas informaciones, se producen tras la aparición de informes sobre la ruptura de la lealdad de varios altos cabecillas de Daesh, hacia su líder al-Baghdadi, ante el inminente colapso del grupo. ¡Suscríbete al canal!